Vamos a exigir que el señor magistrado que lance la convocatoria para que haiga el nuevo comisariado. Y eso de que le esté dando tanta jugada, vamos a volver a insistir. El magistrado no sabe las necesidades de la comunidad indígena, problemas que hemos tenido. Nomás hacemos 465, no hacemos nada más. Y no se puede bajar ni inflarse más hasta que no haya un acuerdo de asamblea general. Queremos el cambio del comisariado para que sea legalmente a base a la mayoría que sea de acuerdo es si va a ser el comisariado legalmente. Eso es todo, va a ser breve eso. Gracias. Hemos hecho puras cosas malas juntas con este gobierno, con este tribunal. Y solo queremos ahorita nosotros, con este grupo de compañeros que traemos, que suspenda el magistrado todos los acuerdos que tiene con el señor Juan Carlos Martínez Ramos. Porque lo que están haciendo es algo indebido, algo indebido, quitando dinero a los demás compañeros cuando no hay ningún acuerdo de una asamblea general donde se quedó que se le iban a esas personas. Entonces pedirle al magistrado que por favor se sostenga, que quite todo eso que está haciendo con los compañeros. Gracias. Gracias.